Sí, no me había sentado la cabeza hasta que conoció al pobrecito de George. Y el hombre de tus sueños estaba justamente frente a ti. Está hablando de mí. George. Sí, belleza. ¿Cómo os conociste, Julian, y tú? George es mi editor. Sí, pero Petunia nos conocimos mucho antes. En realidad es una historia muy romántica. ¿Te gustaría contarla, mi fresita? No, es privada. Ahora ya no. Conocí a Julian en un centro psiquiátrico. Julian había ido a visitar a un chef francés al que había vuelto loco con una mala crítica. Y yo había ido a visitar a Diane Warwick. ¿A Diane Warwick? Bueno, sí, él creía ser Diane Warwick. ¿Quién es Diane Warwick? Sacrilegio, amigo. Es la tía de Whitney Houston. Lleva muy bien lo de la red de amigos médium. ¿Verdad que sí? Do you know the way to San Jose? La, 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 la. Pues allí estaba yo con Diane. Su verdadero nombre, por cierto, es Jerry. Estábamos de coña, cantando. Y de repente, entrando sin más por la puerta de la sala de terapia de electroshock, la vi. De color de rosa, como una visión. ¿Rosa? Tú nunca vas de rosa. Claro que sí, Michael. A veces va de color de rosa. George. Es cierto. Es cierto. Yo le dije a Diane. Diane, ¿quién es esta visión? ¿Qué es que es esa visión? Sin duda debe de ser la doble de alguna fabulosa estrella de Broadway. Solo tienes que fijarte en su piel. ¿Quién la peinará? George, por favor. Y en ese momento lo supe. Está bien, no necesitamos saberlo. Siento mucha curiosidad. Y yo sí. Supe que algún día acabaríamos así. Como una historia de lentejuelas. De Toris Day y Ro Hudson. Y le dije, Diane, Diane, me he enamorado. ¿Podrá amarme esta sirena? Son tan buenos los dioses. Y Diane se volvió hacia mí. Abrió sus adorables ojos y dijo... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Oh. ¡No, me! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!